Bono 600, Grupo 2. Hogares con cuentas bancarias, billeteras digitales y banca celular del Banco de la Nación. El Grupo 2 está conformado por los hogares que tienen algún miembro con cuenta bancaria o que está afiliado a alguna billetera digital. Las billeteras digitales son aplicaciones móviles que permiten usar el dinero de manera virtual sin contacto con el efectivo. Este grupo podrá cobrar el bono a partir del 26 de febrero a través del Banco de la Nación o de otras 17 entidades financieras entre bancos privados y cajas municipales. Si a tu hogar no le tocó cobrar en este grupo, pero quisieras abrir una cuenta bancaria o afiliarte a alguna billetera digital o enrolarte en la banca celular del Banco de la Nación, podrás hacerlo en las fechas correspondientes que se indican en la página bono600.gob.p. Si a tu hogar le tocó la banca celular del Banco de la Nación, recuerda que el responsable de cobrar el bono puede retirar el dinero a través de los cajeros automáticos o en los agentes multirred. Importante. Recuerda que el bono600 solo se entregará en las zonas con nivel de alerta extremo por la COVID-19. Para saber si tu hogar es beneficiario, solo ingresa a bono600.gob.p o llama a la línea 101 y recibirás toda la información que necesites sobre los grupos y las fechas de pago. Infórmate fácilmente, sin necesidad de ir al banco.